¡Ya llegué! ¡Ya estoy aquí! Y con una adivinanza empezaré ¡Oh no parece! ¡Plátano es! El que no lo adiviné, muy despistado es ¿No saben? ¡Pues el plátano! Radamer Falcón de Tapachula Chiapas Pregunta, escuché que los plátanos se pueden Resfiar y tener moco, ¿es cierto eso? Verás, el moco del plátano es una Enfermedad provocada por una bacteria Que ataca todas las variedades de plátano Y al ser México uno de los 10 principios Países productores de este fruto Es sumamente importante atacar el problema Al día de hoy, la enfermedad Se encuentra reportada en 22 Municipios de los estados de Chiapas Tabasco y Nayarit Actualmente se está implementando Una campaña para reducir los niveles de infestación En las zonas bajo control Fitosanitario y disminuir el riesgo De que se propague a zonas Sin presencia de esta bacteria Estas acciones han permitido que a pesar De la intensidad de los fenómenos naturales Que han provocado inundaciones en Tabasco Y otros estados, se haya logrado Mantener un equilibrio entre los brotes De moco detectados y los brotes Erradicados, además de que no se ha Registrado un incremento en el Nivel de incidencia. Mándenme sus Preguntas en el Facebook del Senacica Y con gusto la responderé en video Ya lo vieron amigos, pueden estar Tranquilos de que el plátano que llega a sus manos Está en perfecto estado y sin moco No como otros. Por el momento Eso es todo, así que me despido Mis científicos del poder